Hola amigos y amigas de Mentalidad Empresarial, saludos y bendiciones para todos y todas. Estamos en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad te vengo a enseñar cómo usar el exchange Dexlack. Dexlack es un exchange de la red de Solana que podemos utilizar para comprar o vender criptoactivos, para realizar operaciones de trade de manera fácil y sencilla. Si no lo sabes, en este momento estamos en la venta o en la pre-venta, mejor dicho, del token Greg Legendary, del juego Greg Legendary. Si no has visto el video de este proyecto que va a estar corriendo por la red de Solana, te lo voy a dejar por aquí arriba para que le eches un vistazo porque está fenomenal. La pre-venta del token, aquí vemos la información correspondiente, va a ser de 0,15 dólares. Y aquí vemos un guía paso a paso de cómo comprar el token. Para comprar el token, incluso aquí tenemos el precio del Solana en este momento actualizado. Vemos también aquí la dirección de pre-venta, es donde vamos a enviar la cantidad de Sol. Y aquí mismo podemos intercambiar, por ejemplo, cuánto queremos comprar en el token Greg. Ejemplo, si voy a comprar un Sol en el token Greg, aquí me dice que me van a dar 1,138 Greg. Entonces básicamente consiste en lo siguiente, tú compras los tokens Sol, luego de que los compras, se los envías a esta dirección, tu wallet quedará registrada, y básicamente lo que haces es colocar tu wallet aquí y le das en enviar y recibirás tus tokens en tu wallet. Aquí vemos la compra mínima, va a ser de 10,000 tokens a este precio y el tiempo que va a estar abierto, que es del 11 de diciembre y va a finalizar el 24 de diciembre. Es decir que vamos a tener 13 días habilitada esta pre-venta. Así que aprovechen chicos y ya podemos continuar con el tutorial. Vamos a dirigirnos a la página oficial de Dexlag, que se las estaré dejando en la descripción de este video y en los mensajes fijados. Y podemos ver esta interfax. Lo siguiente que vamos a hacer es darle donde dice Launch App y nos va a redirigir a esta sesión donde vamos a poder realizar nuestras operaciones. Aquí en el lado derecho vamos a colocar el par. Supongamos que ya tú compraste tus tokens y una vez finaliza la pre-venta, el token Greak se dispara a la luna y tú quieres ya retirar ganancias. No quieres esperar a que salga el juego como tal, sino que quieres retirar ganancias. Entonces lo que vas a hacer es buscar el token aquí en el buscador. Vamos a poner un ejemplo. Y una vez lo buscamos, lo vemos que está en su par USD Coin. Para ello vas a necesitar una wallet como la de Metamax, pero en el caso de la red de Solana puede ser Paintron o cualquier otra. Te voy a estar dejando por aquí arriba un video de cómo descargar, instalar y todo lo que necesitas saber acerca de esta wallet Paintron para que puedas estar listo a la hora de realizar tus intercambios. Y lo siguiente que vamos a hacer es conectar nuestra billetera. Podemos hacerlo desde aquí o podemos hacerlo directamente desde aquí arriba. Le damos en conectar billetera y nos va a preguntar cuál billetera tenemos. En este caso yo voy a utilizar Paintron, así que voy a seleccionar Paintron. Una vez tienes la wallet conectada, si tienes los tokens Greg Legendary y los quieres vender, pues nos pasamos al apartado donde dice vender. Aquí vamos a colocar al precio que lo vamos a querer vender. Es en el precio que esté en ese momento. Aquí del lado izquierdo te van a salir las órdenes del mercado. Simplemente seleccionas el precio al cual lo quieres vender, ya sea para colocar una orden Limit, ya sea para colocar una orden Limit o para que se venda automáticamente. Si quieres que se venda automáticamente, debes colocar el precio actual en el que está. Si quieres colocar un precio más elevado, puedes colocar un precio más elevado donde tú consideres que el token va a llegar y automáticamente se realizará tu venta por la moneda USDC. Aquí abajo vas a colocar la cantidad de Grea que tengas, ya sea por el 50% del fondo que tengas, sea el 75%, el 100% o puedes colocarlo manualmente. Luego de que hagas eso, simplemente le vas a dar en vender y automáticamente se va a vender. Cabe recalcar que las comisiones por la red de Solana son súper económicas, súper baratas y súper rápidas. Es decir, que son más rápidas que la BSC. Para que te puedas relajar en esa parte y puedas realizar tu transacción con mucha tranquilidad. Luego de ello, simplemente le das en vender y ya vas a tener tus USDC. Ya no vas a tener Greac Legendary, el token Greac, sino que vas a tener USDC. Luego de ello, si tú quieres, puedes enviar USDC a Binance o a cualquier exchange de tu preferencia que admita este token por la red Solana desde tu billetera de Paynton. Si no, si tú quieres cambiarlos a Solana directamente, pues lo puedes hacer de aquí mismo. Simplemente vas a seleccionar aquí arriba, vas a seleccionar el par Solana USD Coin. Y una vez estamos en el par Sol USDC, aquí podemos ver el gráfico. Y podemos ver del lado izquierdo lo que son las órdenes, tanto de venta como de compra. Aquí es el mismo procedimiento, solo que en comprar podemos colocar la cantidad de USDC que querramos intercambiar por el token Solana. Y simplemente le damos en comprar, pagamos la comisión y listo. Eso es todo. Y esto ha sido todo por este video chicos. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, dale like, comenta, suscríbete para más tutoriales acerca de este mundo de las inversiones en juegos NFT. Y para todo tipo de proyectos nuevos, que sean serios, que se vean comprometedores y que estén por salir en preventa. No dicho más, nos vemos en una próxima edición. Bendiciones para todos. Chao, chao.